Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Leji y estamos en un nuevo episodio de Coral Island Estamos en el episodio número 5 y estamos de vuelta en este jueguito Llevo bastantes días sin jugar, bastante, bastante porque he estado ocupado con nuestro juego Y eso que he estado subiendo aquí al canal Y la verdad es que estoy un poco perdido en este juego He estado viendo un poco del episodio anterior, no quiero que pase el tiempo Pues si no lo vamos a perder, aunque podemos ir recogiendo cositas y eso Pero eso que, como hemos estado ligados con otro juego y todo eso Ni me acuerdo como se corría en este juego, vale, así Y eso, voy a tardar un poquito en acostumbrarme a lo que viene siendo otra vez los controles y todo eso Pero no os preocupéis que esto se coge rápido, otra vez la mecánica Y lo dicho, seguir diciendo que todos los que estéis viendo los vídeos y todo eso Sois la mayoría no suscritos, que si os suscribís y es el primer vídeo mío Que estáis viendo Y eso, pues si os suscribís, le dais un like, un comentario al vídeo y al canal Pues de verdad que ayuda muchísimo a vosotros, no os cuesta nada, es totalmente gratuito Y si vais a los links de la descripción, pues os enteraréis de todo De los directos, de todos los vídeos Tanto por Discord como por Twitter, podéis estar al tanto de todo Así que, lo dicho, si hacéis esas cositas que a vosotros, ya os digo, es totalmente gratuito Pues a vosotros no os cuesta nada y al canal, pues ayuda muchísimo Y a mí, pues también me alegra un montón que la gente, pues eso, que siga por Discord Que interactuemos entre nosotros Tanto por Discord como por aquí, por los comentarios Por si no tienes ganas de meterte en el Discord Totalmente respetable Al igual que si no quiere interactuar conmigo por Twitter o lo que sea Pues lo dicho, también es totalmente respetable, ¿vale? Yo lo digo por si queréis, eso, interactuar Poderme enviar vuestras cositas de vuestros juegos Capturas de pantalla del Traveler, del Stardew, del Coral Island De cualquier cosita que vosotros juguéis y lo estemos subiendo aquí al canal O de otros juegos, pues si me lo ponéis por ahí por los comentarios y eso Lo podríamos ver y eso, y poderlo compartir, poder reaccionar, si queréis, etcétera, etcétera, ¿vale? Así que lo he dicho, no me lío más Vamos a ver por dónde íbamos aquí Vale, patatas tenemos por ahí Zanahoria, creo que tenía... no teníamos No teníamos ninguna zanahoria, así que dejamos cinco Lo demás lo vamos a vender Esto lo vendemos, lo vendemos y lo vendemos A ver cuánto dinero sacamos Y lo he dicho, estoy un poco perdido Por eso, porque llevo bastantes días sin jugar Pero bueno, ya sabéis que esto... Se le coge el truquito rápido Y se hace rápido Vale, tenemos que comprar lo que viene siendo semillas Porque no he visto que tengamos semillas de ningún tipo Esto era lo de la máquina de reciclaje, ¿no? Estoy intentando recortar, ¿vale? Esto es un horno Coloca cinco minerales y uno de carbón para fundir barras de metal, ¿vale? Esto era una papelera Que no sé para... Y horno de cerámica Convierte la madera en carbón en vegetal La chatarra y la arena en cristal, ¿vale? Pues vamos a hacer un poco de lingotes Tenemos que ir a comprar las semillas Que vamos a ir ahora mismo a comprarlas Esto supongo que es el carbón, ¿no? Podemos coger uno de carbón y coger cinco de estos Por ejemplo Y ahora chatarra... Eso no La chatarra, ¿dónde la teníamos? La basura La chatarra, chatarra ¿Teníamos chatarra o no teníamos chatarra? Aquí, chatarra Hacía falta cinco, ¿no? Bueno, pues entonces creo, ¿no? A ver No, no pone que hace falta cinco, la verdad La chatarra y la arena La convierte en cristal Ok Pues vamos a poner la chatarra por aquí Ah, solo puedes poner... Ah, son tres Ok Pues ponemos esto por aquí Lo dejamos esto haciéndose Y nos vamos nosotros Mientras tanto A comprar lo que viene siendo Las semillas Perdonadme si tengo la garganta un poquillo regular Estamos en el día 13 de primavera Estuvimos viendo en el episodio anterior Para hacer un pequeño repaso Si es el primer vídeo mío que ves El episodio anterior lo tendréis aquí arriba en una tarjetita Y... Al final del vídeo tendréis la lista de reproducción Para que veáis toda la serie al completo, ¿vale? Para que veáis el juego desde el principio hasta ahora Y no os perdáis nada de nada, ¿vale? Eh... Venga, vamos a ver Mejorar mochila ¿Cuánto costaba mejorar la mochila? 3.500 Venga, vale, hasta luego Eh... Vamos a ver Aquí podríamos haber venido a vender, ¿verdad? ¿Soy un poco tonto? Soy un poco tonto Vale Eh... ¿Qué es lo que nosotros queremos? Crecen en 7 días En 5, en 8, en 4 Y en 4 Pues... Tenemos poco dinero Quiero plantar bastante Vamos a coger de esta De zanahorias Que creo que van a ser las mejores Puede ser Así que... Vamos a pillar... 6 de esta Y vamos a pillar unas cuantas patatas también Por si no hiciese falta, ¿vale? Parche de hierba Creo que no nos va a hacer falta Vamos a plantar esta Las dejamos por allí plantadas Y vamos a ir a... A la mina ahora mismo, ¿vale? Porque de misiones... ¿Cómo vamos? Misión Ampliación del museo Ampliación del museo Con tu ayuda, Scott piensa que la ciudad puede financiar colectivamente un museo ampliado en Pickstarter Considera la posibilidad de donar más objetos para dar vida a este proyecto Donar objetos al museo Donar objetos al museo Ok Vale Eso poquito a poco lo vamos a seguir haciendo Ayuda a San a revivir la sección de productos locales de la tienda general enviando verduras y frutas de calidad en bronce Verduras de calidad de bronce de la nave Vale Frutas de calidad de bronce de la nave ¿Cómo? No entiendo Verduras Ah, vale Verduras y frutas Ok Yo pienso que será vendiéndolas en el cajón, ¿no? O había que traérselas No me acuerdo Y después en el mar Que también tenemos que ir a bucear Tenemos muchísimas cosas por hacer Poca energía y muchísimas cosas por hacer Así que, bueno Vamos a ir haciendo cositas Tenemos que... A ver, ahora voy a mirar a ver lo que podemos construir Creo que en este juego no se podía construir Si no recuerdo mal A ver, inventario Mapa, fabricación Sí que se podía construir Tonto del culo Vale, lo que te tienen que ir dando las fabricaciones Según vayas conociendo a la gente, ¿no? Rociador ¿Cómo? Un sistema de regadío automático Con un radio es 8 casillas Hostia, la alga alquep de bronpe Alga alquep plateada Supongo que esto se consigue en el mar Ultra rápido Agricultura Vale, esto es un fertilizante Aquí ya tenemos el horno Vorte de acelerador Ok ¿Y esto? Esto es cebo Vale Será para pescar, ¿no? Carter de piedra Bola de pringue Esto para que sirva Un aperitivo que se puede crear Utilizando Por los exploradores Desesperados Ok, no creo que sea muy bueno comer eso Con mena Habría que hacer una de estas Lo que hace falta son menas Vale Pues ahora lo hacemos Vamos a plantar Y por aquí mismo Y ahora todo esto Por aquí Vale Pues tenemos esto Seguimos teniendo el huertecito Un poquito Chiquitito todavía Pero bueno Ya lo iremos haciendo Un poquito más grande Es que apenas tenemos dinero Tampoco he encontrado La manera de saber Cómo ganar mucho dinero En este juego rápido Supongo que Estamos en el día 13 Estamos al principio del juego También Hay que entender eso Y entonces pues Normal que no No podemos conseguir nada Voy a ir Vamos a ir a la mina Ahora mismo Vamos a ir a la mina Y vamos a conseguir El cobre ese Que queremos conseguir Y ahora ya Vemos otras cosillas Habría que mirarse Esto Lo de la ganadería A ver cómo se construye Ojo con la garganta Cómo está Vale El mapa Un momento Vale La mina está por aquí Lo he dicho Hace bastantes días Que no juego Y me lío Me lío Hostia Qué mariposa Más guapa No me he traído No me he traído El capturabicho Problemas Bueno No pasa nada Vamos a coger Lo que viene siendo El cobre eso Vamos a hacer colmenas Que seguramente Que sean importante En un futuro Y Aquí misiones No teníamos ninguna Donar objeto al museo Ahora mismo Pues eso Vamos a seguir bajando En la mina A ver si hay Muchos niveles Mira aquí hay un montón De cobre En el episodio anterior Que lo he estado viendo Me quejaba de que No me salía cobre Y es verdad Que costaba un poquito Encontrar cobre En el episodio anterior Yo creo que es la suerte Y han estado metiendo Parches en el juego Supongo que a lo mejor Han ido arreglando cositas No lo sé Vale No me he estado Leyendo todos los parches Pero Eso Que seguramente Que hayan metido Cositas nuevas Y yo no me he enterado Pero bueno No pasa nada Lo iremos descubriendo Poquito a poco Tampoco es que No he jugado Tampoco Una barbaridad Al juego Vale Llevamos cuatro episodios De una hora más o menos Pues eso Llevaré cuatro o cinco horas Jugadas A este juego Y la verdad Es que me mola Muchísimo Me gusta mucho Lo que pasa Que eso Con el tiempo Siempre priorizas Otro juego Que a lo mejor Te apetece más O cualquier cosilla O cojones Si está esto para bajar Estaba ahí Gastando energía A lo tonto Otra Espérate Me gustaba mucho El El de este De pelea La pelea De este juego Ostras Que guay Es verdad Esa es una habilidad Que picamos una piedra Y se rompe la de al lado También Echa para Ya he dicho Vale ¿Cómo vamos de vida? De vida vamos bien Las babas estas Me parecen Que están un poco Chetadillas Pero bueno Vale Le pegamos fuerte Yo no sé Por qué me da eso Si a mí no me ha caído Pero bueno Me ha dado Y me ha hecho daño Es que es difícil Equivarles Vale Cogemos este No sé cuánto descuento Tendrá No sé Esto estará todavía Antes del 5 de enero Que están los descuentos De De Steam Y la verdad Que si este juego Está rebajado Yo lo recomendaría Muchísimo Porque Es un Stardew Un poquito así Es bastante copia De Stardew Pero Bueno Tiene cositas nuevas Como Cazar bichos Que el Stardew No tiene Tiene un modo de lucha Un poquito mejor No sé Está Es un Stardew Mejorado Por lo menos Lo que es Movilidad Y esas cositas así Y después Eso tenéis Lo de cazar bichos Por eso Que si está de rebaja Y habéis jugado mucho Al Stardew Y eso Y os gusta mucho El tipo de juego este De granja Yo creo que este juego Es muy buen juego ¿Vale? Muy buen juego ¿Esas piedras moradas Darán algo especial? No la he picado Tío Hace falta bajar 5 Si no bajamos 5 No nos sirve para nada Esto Vale Esto era lo que nos daba El pelo de araña Que es lo único Que podemos hacer Ostras Vale Hay un poco de araña Por aquí ¿No? Ostras Tú pero Es que me da Todo el rato No entiendo Vale Voy a tener que comer Vale Ya os digo El juego Sigue en acceso anticipado ¿Vale? Para la gente nueva Que a lo mejor Este viendo este video Primero El juego sigue en acceso anticipado O sea Que Eso que significa Que el juego Pues no está terminado Y que Están Esperando a ver Bueno Van haciendo actualizaciones Ellos han sacado el juego No está terminado Y van sacando actualizaciones A medida Que ve que el juego Evoluciona ¿Vale? Así que Bueno Yo creo que lo están actualizando Bueno creo no Seguro 100% Porque me sale la noticia En Steam Y le están metiendo parches Y eso Y está bastante bien Así que si lo pilláis De rebaja ahora Yo creo que es muy buena Es muy buena compra La verdad Muy buena compra Y vamos a picar Todo este mineral Está duro esto Hay que ir mejorando Lo que viene siendo El pico Un poquito Creo yo Creo que Lo principal Va a ser mejorar Un poco el pico Esto es una puerta No se puede encender Hace falta una antorcha Ok Eso puede encender Pero ¿Abrirá una puerta O algo de eso Ahí? No lo sé Más salida de esas No voy a coger Ya tengo mucha Y quiero romper Las piedrecitas Estas pequeñas Vamos a ver Si hay salida por aquí Lo que veo Son muchos bichos Vale Y eso Y el modo de lucha Me gusta muchísimo Ojalá Veamos nuevas espadas Y todo eso Hombre Creo que sí No me voy a quedar Siempre con la misma espada Vale Esta tía avanza Para donde Mira nada más Ok Pues ya está Vamos a picar por aquí Muy bien Ah Las dos cajitas Bueno Seguramente que no me dice Nada importante ¿Qué nivel estamos? No lo sé Ostras Son las 7.5 Vale No sé ¿Qué nivel estamos? Tierra 19 Ok Ahí arriba ¿Vosotros lo veis? Sí, sí Sí lo veis Vale Aquí tenemos la bajada Vamos a matar a los bichos Que me gusta mucho Yo digo Me Me gusta mucho El modo de combate Está muy bien hecho La hitbox nuestra Es un poco grande La verdad Me llaman por teléfono Perdonadme A ver Lo apago Vale Ok Tenemos ya Lo que viene siendo La bajada por allí No hay minerales Así que vamos a bajar directamente Y ya está Vámonos Nos vamos por aquí ¿Qué hora es? Hay que estar pendiente de la hora No sé a qué hora Te desmayaba en este juego Pero vaya A ver ¿Qué se puede coger por aquí? Hay algo importante Abrir cofre Vale Hay un cofre Explosivos Ok Estas semillas Son semillas silvestres Ok Tonterías Estos son tonterías ¿Hemos farmeado bastante? Bueno La verdad es que Ahora mismo En los primeros niveles Parece ser que no se farmea mucho Pero bueno Ya lo iremos haciendo En otro momento No sé Esa Ah Vale tú Casi me matan Me quiero llevar el cobre Nada más Menas dobles Y me voy Y voy a coger El carbón ese también Que está ahí regalado Esto por aquí Geodas A ver Algo más No hay nada más Salir Sí Vámonos Pues Muy bien La verdad Hemos farmeado bastante Yo creo que esto Iremos Haciendo varias entradas Hay muchísimas entradas De mina Esto va a tener Muchísimo contenido Mira Mira Todo lo que hay No sé si aquí Habrá algo Pero vaya Esto es otra entrada Otra mina Supongo Esto es otra Esta es la primera Que nosotros tenemos Aquí hay otra Esto va a estar Cargadísimo De contenido La verdad Lo he dicho A ver si tengo más tiempo Y puedo dedicarle más tiempo Tanto ya Todo lo que viene siendo A todos los vídeos Y así poder hacer Más contenido De juegos Y antes no he utilizado El viaje rápido Pero tenemos La zona de buceo La granja Y la mina Ahora mismo conectada Ah Y el templo Y el templo Del lago Guay Porque en el templo Del lago Es como el centro Comunitario Del Stardew Tenemos que ir Y Y eso Y poner allí Cositas ¿Vale? Entonces Ah era la Q A la R Ok Yo sabía que había Una manera de cambiar Las barras Como en el Stardew Pero no es En el tabulador Como Eso Como en el Stardew Es en el En la Q Y en la R Pero ya está No pasa nada Eh Transferencia rápida Ha metido este botoncito Yo creo que antes No estaba ¿Eh? Ordenar cofre Esto estaba antes Yo creo que no ¿Eh? Esto es nuevo Ok Los explosivos Los voy a meter aquí Con las herramientas Mismo ¿No? Ordenar cofre Y las semillas silvestres Bueno Ya que No tenemos Muchas plantaciones Podemos meterla Ostras Le he dado una patada a eso Eh Podemos meterla ahí Y Y eso Y tenerlas por ahí Guardaditas Vamos a hacer un viajecito A ver Ven a una cabaña vacía En el bosque Te venderemos artículos Hecho ¿Dónde? En el bosque En el bosque Rancho Es aquí Le tiramos para allá Aunque sea de noche Vamos para allá Esto no gasta energía Vale Supongo que por aquí Podré ir A ver Mapa Sí Vamos a verlo Por aquí Tuvimos una cinemática No sé si el último día Puede ser Se está haciendo tarde Uf No me va a dar tiempo Vamos a volver No me va a dar tiempo No me va a dar tiempo No sé si es por la noche o no Pero vaya Por la noche No me Por lo menos esta noche No me da tiempo En ir hasta allí Vale Pues entonces Vamos a Vamos a dormir Porque me van a penalizar Y no queremos Penalizaciones Ninguna Vale Vamos a dormir Eh Ve a la cama Otra vez me llaman Vale Muy bien Eh Envasadora Nos artículo Un punto de habilidad Tres de energía máximo Arco Marquesif Vale Esto es un arco Para decoración Vaya Valdosa de suelo Ok Hidro Que no sé lo que hiciera Y ya está Ah bueno Puerta de piedra Valla de piedra Vale Total 1131 Bueno A ver Se puede desglosar esto Se puede desglosar Vale La coliflor De color de plata Nos da 182 Zanahoria De bronce Nos da 81 Zanahoria 280 Y las patatas Uff Las patatas Son mucho más rentable Eh Son mucho más rentable Las patatas Tú Vale Hemos comprado Mita y mitad No debería haber comprado Zanahoria Debería haber comprado Patatas Nada más Full patatas Son muy rentables Las patatas Mira En el precio Creo que Eh Valen la mitad Vale la mitad Que una zanahoria Y se venden Por cuatro monedas Menos Vale Pues ya lo sabemos Así se va aprendiendo Del juego Así que las patatas Negocio asegurado Eh Hasta es Han copiado Hasta el cultivo Eh Fuerte De Stardew La han puesto También aquí La patata Digo La patata No puede ser El cultivo fuerte Porque digo No van a copiar También eso Del Stardew ¿Sabes? ¿Ha contado Las zanahorias? Creo que sí ¿No? Han contado Las cosas de De esto De Ahí se lo digo Lo que hemos vendido De bronce Fabricación Vale Tenemos un montón De cosas nuevas Esto que hace Agricultura La posibilidad De que el suelo Permanezca Vale Me vale Y Envasadora Tenemos Seis De diez cristales Tenemos que hacer Más cristales Esto sí Que lo podemos Construir Que lo vamos a hacer Esto no lo podemos Hacer todavía Eso es Más fertilizante Ok El fertilizante Podríamos Ah Espérate A lo mejor No lo puedo poner Ya ¿Sabes? ¿Se lo puedo añadir? No Vale Solo se puede Cuando son semillas Me lo olía La verdad Me lo olía Bastante fuerte Que iba a pasar eso Pero bueno No pasa nada Vamos a colocar Lo que viene siendo La colmena Eh ¿Hará falta Flores Al lado? Pues seguramente No Como en todas Las colmenas ¿No? Lo voy a poner ahí Obrar Reciprocamente Obrar Reciprocamente Produce miel Vale Lo dejamos ahí No tengo ni idea De nada De nada Tenemos bastante pasta ¿Vale? Las coliflores Ya hemos visto Que no merecen La pena venderla Así que no La vamos a quedar Por ahí guardada Seguramente Que nos haga falta Para un futuro Eh Podemos hacer Mira Aquí tenemos ¿Dónde he guardado Yo Esto? Aquí Fertilizante Lo tenemos por ahí Eh El cristal Arena No hemos guardado Arenisca Con la arenisca No se hará cristal ¿No? Se hará con la arena Y Vale Bueno No pasa nada Ya con la chatarra Lo iremos Lo iremos consiguiendo No pasa nada No tenemos Buya Prisa Eh Ok Pues vamos a ir Haciendo esto Vale Hoy Ya que hemos ido A Podríamos ir a comprar patatas La verdad Vamos a ir a comprar patatas Vamos a ir a comprar patatas Vale Vamos a sembrar Un montón de patatas Vamos a ponerle el fertilizante Para hacerlo de mejor calidad Y que nos den un poquito más de dinero Y Después vamos a ir a bucear ¿Esto qué es? Buce miel Vale Eh He visto ahí la miel ya Digo A lo mejor que ha producido ya Eh Eso Voy a comprar un montón de patatas Ya sabéis Los episodios duran Alrededor de unos 50 minutos Una hora Más o menos Vale Eh Entiendo que todo el mundo No lo pueda ver Pero bueno Como lo tenéis en youtube Pues lo podéis ver Está cerrado Ostia Abre a las 12 ¿Abre a las 12? Bueno Pues vamos a ir Mientras A bucear Ah bueno Lo del buceo Me tengo que acostumbrar A que aquí Puedo hacer el viaje rápido Pero bueno Podemos ir a la cabaña esta Mientras ¿no? Si No sé lo que es eso Vamos a ir a mirarlo Ya por curiosidad Después vamos Y compramos La semilla Y después nos vamos a bucear ¿Vale? Y hoy hacemos Buceo Por no hacer siempre lo mismo Pues Hacemos cositas diferentes Y ya está Eh El cristal Solo se puede conseguir Con arena ¿No? Chatarra En madera Carbón La chatarra Y la arena En cristal Ok Pues ya está Eh Lo que si debería haber dejado Es haciendo lingotes Pero bueno No me he traído Ni hacha ni nada Soy un poco tonto Ni Ni el cazabichos Bueno Soy un poco despistado ¿Vale? Eh De todas formas Eh Eso Que llevo bastantes días Sin jugar Eh Comprender Que no Que no sepa yo muy bien Lo que estoy haciendo Vale Aquí es donde tuvimos La cinemática Esa Y ahora yo quiero buscar Un sitio Para ir Para allá Que claramente No va a ser fácil ¿No? Supongo A ver No Eh ¿Cómo cirar Para allá? Bueno Si no gastamos Energía Mejor ¿Eh? ¿Es tipo Puddle o algo? Y yo no lo veo Vale Vale Esto está bloqueado Y esto Está Bloqueadísimo Vale Pues Habrá alguna manera De desbloquear Esto ¿No? Si Esto es lo que hay que desbloquear Que será A lo mejor Allí arriba En En el centro Comunitario ¿Sabes? En el lago ese Puede ser Vamos a apartarnos De la mariposa Que no se vaya Y Vamos a ir a comprar Las semillas ya Que ya Si que están listas ¿Esto se podría quitar Con la espada? No Vale Vamos a dejar Haciéndose el cobre Eh Hace falta Cinco menas Esto lo dejamos por aquí Uno de carbón Vale Y nos vamos Vamos a coger Las semillas Volvemos Plantamos Y nos vamos a bucear Que lo más seguro Es que podamos conseguir Chatarra Y así conseguir El cristal Para hacer el regadío Más rápido ¿Vale? Esto Eh Tablón Calendario Vamos a mirar el calendario ¿Qué día estamos? Creo que estamos día 17 ¿No? No Domingo 14 Nada más Domingo 14 No hay nada Vale Las basuras se podían mirar ¿Verdad? Hola Emily Quiero decir que me sorprende Que Pufffishing Pufferfish Pufferfish Vale Haya Haya venido Eh Pero no es verdad ¿Cómo? A veces la vida es injusta Uh Abre ya Eh 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 Venga por favor Gracias ¿Tú quién eras? Noa Creo que Acabo de pillar A uno de los gatos De mi hermano Tratando de colocarse Eh Colocarse aquí Creo que iré a ver Cómo están los gatos Antes de ir a trabajar Vale ¿Cómo estás? Eh ¿Qué puedo hacer por ti? Comercio Mejorar mochilas No Comercio Comercio Queremos patatas Bien de patatas Unas 20 Compro más Puede ser que me esté arrepintiendo de esto ahora mismo Y me vaya a gastar toda la energía en cosechar más patatas Pero bueno Eh ¿Nos da lo mismo? Nos da lo mismo Vamos a ir a tope con las patatas ¿Tú quién eres? ¿Por qué está? ¿Regalar semillas? No Semillas de patatas No Te puedo regalar otra cosa Pero Aili ya Eh No me importa que haga frío Y tal Pero No hay nada mejor Que comer fuera Nada Y por supuesto Hacerlo en primavera Es mucho mejor Que hacerlo en una fría tarde de invierno Bueno Lía Ostras Lía Vamos a hablar con Lía Vamos a ver ¿Qué tal? A ver ¿Este es tu atuendo primaveral? ¿Qué campestre? Eh Trabajo en una granja También te digo Eh Veamos Eh ¿Cómo es un atuendo primaveral? Algo con vuelo Claro Y un maquillaje de color pastel A ver ¿Qué más? Eh ¿Estás escuchándome A hurtadillas? Pues claro que sí Bueno Continuamos para Para abajo Últimamente En los juegos Pone a gente muy Muy rarita Muy 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 rarita Pero bueno Supongo que sí Aquí está llegando El espantapajar Ahí no llega el espantapajar Tonto ¿Y por qué no está en línea? Lo espantapajar ¿Y por qué no está en línea? ¿O lo espantapajar? Ostras ¿Esto qué era? Esto es una semilla primaveral de esa, ¿no? Ojalá 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 sea una semilla primaveral Y no haya sido Eh Una patata que tiene color de patata A ver un momento Esto está por aquí Y esto está por aquí Vale Me gusta que hayan puesto esto, la verdad Vale Está todo perfecto, ¿no? Necesito las otras herramientas Tonto Vale Cogemos esto, la azada Eh ¿Qué más deberíamos de coger? Nada más Vamos a azar Esto por aquí Esto por aquí Si no nos caben todas No pasa nada Dejamos para otra tanda Y listo, ¿vale? No No me voy a poner aquí Vale Sí La dejamos La guardamos aquí Para otra tanda Y ya tenemos ahí Un poco de Ah, espérate Le vamos a meter fertilizante A todo lo que hemos plantado Perfecto Eh Podemos hacer más Fertilizante A ver Eh Creo que se puede Construir Ah, bueno Tenemos maestría Vamos a ver un momento No, esto no Un segundo, ¿eh? Que quiero hacer el fertilizante Y después ya vemos lo que hacemos Se puede construir Aunque no tengamos Las cosas encima Aperitivo de buceo Algas Vale Eh Esto Fertilizante Esto es para hacerlo más rápido Que guay Se puede fabricar Sin tener cosas encima Eso está bien La verdad Me mola Me mola Me mola Porque así no hay que estar Yendo por cosas No se puede Unos semilleros ¿Cómo? Vamos a ver Aquí no hay una semilla A ver Pero porque no se puede usar Ah, porque ya hay una planta Tonto Madre mía No se veía tú Vale, vale, vale Pues nada Sortamos esto Eh Fertilizante ¿Ya lo hemos usado todo? No Por aquí faltaba Y por aquí también falta Eh Ok Pues nada Ya está Ahora sí que sí Dejamos el fertilizante por ahí La basura ¿Dónde va? Los cofres Estarían guay Que se pudieran poner de colores Estarían muy guay La verdad Me pone muy nervioso No poder Tener los cofres De colores Pero bueno Es una cosita Que yo mejoraría Eso Por lo menos Para saber Dónde tengo las cosas Porque yo Sabéis Que si no es con colores Me he leído mucho Vale Terminamos de regar Por aquí Bueno Ok La P ¡Ostras! ¿Alternar? ¡Qué guapo! Y le puede hacer la captura ¡Qué chulo! ¿No? Vamos a hacerle una captura Eh Guapísimo No sé Que he tocado ¿La he liado? No, no ¿Sí? ¿No? Vale Vamos a quitar Esto Se me estaba Lagueando El OES No entiendo el porqué Pero bueno Vale Espero que no No haya habido Mucho lag Espero que Vosotros no lo hayáis notado Y listo ¿Vale? Vale Qué guapo Lo de la P Esa No lo sabía No tenía ni idea Eh Vale Soltamos esto Soltamos esto Y para el buceo ¿Qué hacía falta? Esto Hacía falta ¿Verdad? ¿Y qué más? ¿Qué más hacía falta Para ir a bucear? Yo creo que ya está ¿No? Esto Me voy a llevar El de este También Y nos vamos a ir A bucear un ratete Rápidamente Vamos a ir poco tiempo Pero bueno También debería de ir Al otro sitio Pero bueno Podemos ir Más tarde Y ya está ¿Vale? Eh ¿Dónde era para bucear? ¿Era aquí? Sí Era aquí Bucear No sé si de noche Es rentable Entrar aquí O no No tengo ni idea Vale Había que buscar Unos Unos Artefactos Por aquí Eh Vale Ostras Esta será la alga Esa Ostras Estas son las algas Esas de De bronce Ok Pues Esta me la voy a llevar Porque para Construir el riego Automático Es importante Habría que buscar Hay que buscar Otra cosita La alga Esa Es un poco Transparente El El oxígeno ¿Dónde se veía? No, bueno Bueno Me avisarán seguramente Espero Vale Si no Pues me moriré Y se acabó Vale Quitamos todo esto Hace falta La chatarra De toda forma Tenemos que ir Limpiando Lo que viene siendo Todo el mar Para ir encontrando Unos obeliscos Que había que buscar Por aquí dentro Así que Bueno Hay que ir Conectándolo Y si no Pues palmeamos Y se acabó Vale Pues esto por aquí Mira Más alga de esta Me la voy a llevar Todas Por si hay que hacer Más De De regar Vamos a romper Todo esto Mi energía Como va Va fatal ¿No? Quiero buscar A ver si Ostras Puedo cazar Ese bicho Otra Que guay Cangrejo Hermidaño Puede hacer Su hogar En casi cualquier cosa Incluso Con piezas de madera Que guapo Tu Vale Se pueden coger Bichos de aquí Del fondo del mar Alerta Baja Aguante Detestado Vale 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 Me quiero ir Me quiero ir Pero ¿Dónde aparece? Deja de bucear Sí Vale Pero ¿Dónde aparece Lo del aire? No me acuerdo ¿Y por qué podemos Bajar tan poco? ¿Hará falta Craftear cosas Para poder bajar Más? Supongo que sí ¿Verdad? Supongo que En fabricación Habrá cosas Para aguantar Mejor el aire ¿No? Esto ¿No? Vorticiador ¿Puede ser? Genera un vórtice Pequeño Esto no creo ¿No? Son bombas Eso no es Tontito del culo Camino improvisado Ok Me gustaría Que me diesen Unos cofres mejores También te digo Pero bueno Yo creo que Subiendo de nivel Y todo eso Lo iremos consiguiendo Vale Pues vamos a hacer Las maestrías Tenemos uno De agricultura Vale Esto ya lo tenemos Esto ¿Qué es? Probabilidad de que El suelo Regado Se mantenga Regado Al día siguiente Y cultivo Express Probabilidad de que Los cultivos Crezcan más rápido Un 20% Este claro El cultivo Express Siempre viene bien Teníamos Menas dobles Menas dobles Probabilidad de obtener Doble de menas Gemas dobles Y efecto Roco Mino Probabilidad aumentada De destruir Las rocas Circundantes Al minar Más menas Vamos a coger Más menas Esta vez Y ya está Ahora mismo Solo teníamos eso Inventario Vamos bien La mochila Ok Fabricación ¿Esto qué es? Calificación De la ciudad Califica Vale Calificación Actual Mejorar La calidad Del océano Al limpiar La basura Curar Los corales Enfermos Y revitalizar La vida Acuática Completar La colección Del museo Revitalizar La isla Al completar Las ofrendas Para la diosa Del templo Vale Esas ahora mismo Son las tres cositas Que tenemos que ir Haciendo Vamos a hacer Un viaje rápido ¿Qué hora era? No me acuerdo Pero vamos a ir Aquí a lo del Esto Como esto no tiene hora Ahora mismo Solo teníamos Estaltar Ofrenda De primavera Vale Tenemos de todo ¿No? Pues Estaría guay Que No sé Que lo pudimos Hacer Sin Sin tener Que ir A casa ¿Sabéis? Pero bueno Vamos a ir A casa Intento recordarlo Todo Lo guay Que como lo tenemos Aquí al lado Esto tiene Que estar aquí Hacía falta Uno de esto Uno de esto Uno de esto Hacía falta Un rábano De eso Raro Verde Que lo tenía yo Por aquí Aquí Un wasabi Ay Se me ha olvidado Otra cosa más Eran cinco La coliflor La lechuga Era una seta Era una colminilla De esta Me suena a una colminilla No sé Vamos a ver Se me ha olvidado Tío Se me ha olvidado La quinta cosa Bueno No pasa nada Era una colminilla Así señor Vale Pues colocamos 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 Y ya está Ofrenda de primavera Atrás Hecho Vale Obtener recompensa Semillas de caña de azúcar Vale Y ya pues tenemos Otra Esta es de verano Ya hasta verano No lo vamos a poder hacer Altar Este no está Descifrado Este tampoco Y aquí Se puede hacer algo No se puede hacer nada ahí Y ya está ¿No? Entonces habrá que seguir Habrá que esperar A la siguiente estación ¿No? Para seguir mejorando esto ¿No? Supongo Vale Pues yo creo que sí Si vosotros sabéis Alguna información Que yo no sepa Y me la estoy saltando Si me la queréis poner Por ahí por los comentarios Se agradece un montón Puestos de observación Otras Nos han puesto Más puntos ¿No? O es cosa mía O esto ya estaba Y yo no lo sabía A ver A ver lo que es El puesto de observación este Porque hace mucho que no Bueno hace mucho Nunca he venido Creo yo Al puesto de observación este Parece que se ha oxidado Un poco Tal vez Sea el aire del mar Vale Está cerrado Ok Pues vámonos No se puede leer Nada por ahí Vamos a dormir Porque ya es hora ¿Cuánto llevamos? Vamos a jugar un día más Y lo dejamos ¿Vale? Hemos conseguido Bastantes cositas A ver Ahí Llevarlo a la herrería Ah vale Esto se llevaba a la herrería Vale Ok Esto cuando había que plantarlo Oh Pues esto habría que hacerle hueco ¿Vale? A la caña de azúcar Pues si no Nos vamos a quedar Sin caña de azúcar O hacer otro espantamájaro Y ponerlo aquí delante Te digo También podemos hacer eso Lo haremos Eh Ordenar cofre Voy a transferir cosas rápidas A ver si se guardan las cosas Más o menos Aquí no se va a guardar nada Y aquí tampoco ¿Verdad? Vale Pues todo esto La verdad es que Me sobra un poco Me te digo Es que Vamos a coger Toda la chatarra Voy a coger El cristal Que aquí no hay Esto se va a ir ahí Aperitivo de algas Aperitivo de algas Esto también lo voy a poner Ahí mismo Yo que sé No tengo ni idea La verdad Donde guardar cosas ya La chatarra El cristal El cofre este También puede ir ahí Y me quedan las algas Y Y esto A ver Puedo construir un cofre Rápidamente Fabricación Eh Puedo hacer un cofre 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 Rápido ¿Dónde está? Aquí abajo ¿No? Cofre improvisado No, me hace falta madera Ok 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 Pues lo vamos a dejar Ahora mismo aquí No No tenemos otra cosa Cangrejo Donado Ofrecido Ah Podemos donarlo Y también será ofrecido Ostras Eso no estaba antes ¿No? Ahora te ponen Las cosas que te van a hacer falta O sea Esto hay que donarlo Y hay que ofrecerlo A lo de A lo del centro comunitario Ostras ¿Qué? A lo del templo Voy a dejarlo de llamo Al centro comunitario ¿Vale? A lo del templo Eh Está guay Está guay Está guay Que aparezca eso Hoy no hemos vendido nada La verdad Muy bien Partida guardada También muy bien Me alegro Cinemática Vamos a ver Seguramente que nos desbloquea algo ¿No? ¿What? Vale Viene este hombre Surya O Surya No sé cómo se llama ¿Vale? Eh Cada uno que se llame Como quiera Buenos días Legend Buenos días Ya sabéis Vale ¿Despertarse A esto Todos los días Debe sentirse Sorprendente? Está un poco regular Al traducir También te digo Eh Escuché de Ling Eso Se siente raro Llamar el Doctor Jing Ling El retrato Bueno Ella insistió De todos modos Dijo que Esto es una carita O algo Una reacción Y no No está bien traducido Y no está puesta ¿Vale? Entonces Por eso está así Pone las barras Y eso Fuiste a bucear ¿Cómo te fue? Eh Me encanta Eh Tú sabes Puede Puedo llevarme Aquí A casa Me encanta Toma ya Qué buenas noticias Eh Cuando te sumerjas Puedes encontrarte Con kelps Eh Se ven como Gusanos grandes De De baile En el fondo Del mar Estos kelps Eh Cosas útiles Lo que probablemente Encuentres Ahora son El kelp De bronce Se ve amablemente Navegado El laboratorio Puede usarlo Para mejorar Su semilla Y foder Entonces Aumentará La calidad De tus cosechas Y productos Animales Mayor calidad Significa Precios más altos También Sin embargo Es necesario Extraer La esencia Del kelp Antes de Llevarlo Al laboratorio Y un extracto Puede extraer La esencia Del kelp Aquí Está el plano Para fabricarlo Hay que llevarlo Al laboratorio Vamos a ver Qué plano No han dado Qué crafteo Vaya Para hacer una esencia Hay que colocar 10 kelp Y un vaso Dentro del extractor Vale No han dado El extractor Trae la esencia De 5 kelp Al laboratorio Y puedes elegir Qué producto Quiere mejorar ¿Cómo? Buena suerte Vale Me parece interesante No han dado Receta de fabricación De bloqueadas De extractor Fabrica Una Extractor Vamos a ver Fabricación Extractor Me hace falta Chatar Madre mía No hace falta Un montón de cositas No tenemos No tenemos Nada 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 Pero bueno Vale Emisiones El extractor Vale Fabrica Pura sitio Del coral Activar Orbes Solares Estos son Lo que yo decía Los orbes Y listo Vale Pues vamos a ponernos A trabajar Por aquí No hace falta Regar Hace falta Talar Y Y voy a limpiar Lo que viene siendo Un poco La granja ¿No? Boquete Hoy hemos hecho De todo un poco Hemos ido a la mina Hemos ido a bucear Hemos conseguido Nuevas Nuevas fabricaciones La verdad La verdad es que Mucho Bastantes Cosillas Y me siento Productivo Cuanto menos Eso No se nos puede olvidar La caña de azúcar Vaya Lo digo muchas veces Para que yo me acuerde También Pues si no Después se me olvida Aunque están ahí Con las patatas Así que Como sé que ya hay patatas Ahí La regadera Aguanta bastante Y el método De regar Me parece Más ameno Que el de Stardew Por ejemplo Me gusta un poco más Aunque Sigue siendo La misma Manera de regar Lo que pasa Que da menos fallo Que el de Stardew Y llega un poquito Más lejos Vale Pues esto Lo dejaron Un poco Por aquí Voy a intentar Conseguir Lo que viene siendo Madera No Los árboles Hacían falta Para algo No me acuerdo Vamos a conseguir Madera Supongo Vale Cogemos Un poquito De madera Vamos a buscar La chatarra La chatarra ¿Dónde se conseguirá? En el mar Se conseguía Un montón de chatarra La verdad Podemos ir al mar Porque de todas formas Es que en el mar No podemos estar Mucho tiempo ¿Sabéis? Vale No podemos estar Mucho tiempo Porque se nos acaba La energía Y no tenemos Que salir Pero a ver Aquí también Podremos encontrar Chatarra ¿No? Quiero ver No ha dado Cristal Directamente Esto también Gasta energía Esto también Gasta energía Ostras Cogemos Eno Que guay Aunque no tengamos Animales Ni silo Nos da El heno Que pesadilla El teléfono Estoy esperando Una llamada Importante Y me están Llamando Cosas Que no son Importantes Y me molesta Pero bueno Vale No podemos Conseguir Chatarra Aquí Por lo que Estoy viendo Después Quiero mirar Una cosita A ver Si no han Desbloqueado El camino Por aquí De verdad Ya Quiero ver Una cosita Por aquí A ver Si se nos ha Desbloqueado El camino Por aquí Ahí se bugueó Un poco No Aquí no Se nos ha Abierto Nada ¿Dónde Ha sido? Que se nos ha Abierto Aquí arriba No No me he Fijao No sé Dónde es Ese sitio Que se ha Abierto Pero me Parece Curioso A ver A ver Si en el mapa Se ve algo Nuevo Algo Yo creo Que no Que está Todo igual ¿Verdad? Aquí arriba No lo sé No Aquí arriba Eso Estaba Igual Yo creía Que Pensaba Que era Por el bosque Ha desaparecido No Ha desaparecido Está ahí Pero No No hay nada No hay nada Nuevo Por lo menos Que yo vea Otra Me he metido aquí A ver Vamos a hablar Con este hombre Kenny Ya que estás aquí Deja que te diga Una cosita Tienes que darle De comer A tus animales Aunque estés Fuera Todo el día Vale Ya Claro Esto era Para comprar Animales Vamos a mirar Los precios Jack Guardamos Forraje En la parte De atrás Por si Llegará A falta Hierba Comercio A ver Eno Y cubeta De leche Ya está Y los animales Donde se compran Y solo vende Eleno Los animales Se comprarán Aquí Mis padres Me tuvieron Muy jóvenes Precisamente Por eso Creo que nos Entendemos A la perfección Casi siempre No hay Un salto De generacional Muy marcado Joder Se pone profundo El juego De vez en cuando Está guapa Lo que no sé Es donde se compran Los animales Porque aquí Claramente no es Eso es un corral Para los pollos Y esto es un Establo Para las cabras Y vacas Y cosas Vale Pues Vamos a guardar Todo esto Que no se guarda Nada Me parece Increíble Semillas Tenemos Y eleno Lo podríamos Guardar Vamos a guardarlo Aquí ahora mismo La semilla Estas No voy a tirar Vale Porque no nos hace Falta Y Esto vale Que podemos hacer A ver Tenemos mucha energía Tenemos muy Poquita energía Esto no ha salido Nada Lo que vamos a hacer Es ir a A bucear Y poco más Es que No tenemos apenas Energía Tío Me voy a bucear Porque me ha Me ha molado La verdad Me ha molado Y Y creo que podemos Encontrar un poquillo Más de chatarra Que en cualquier otra parte ¿Verdad? Entonces vamos a intentar Conseguir la chatarra Y vamos a dejar ya El vídeo por aquí Era por aquí Abajo Pues eso Tenía ganas De volver a jugar Y Y la verdad Es que eso Que me está Me está encantando Me gusta mucho Le damos la bienvenida Vale Lo que necesitamos Son kelp Lo tenemos Por aquí Pero lo más importante Son las chatarras ¿Vale? Así que vamos a ir A buscar chatarra Había una manera De cambiar El ancla Y ponerla más cerca Lo que no sé Es como Vale Vale Eso se puede recoger Esto no se puede curar Vale Vamos a coger Cosas aquí A ver si Por suerte No saliese Chatarra A ver Me hay otro cangrejo Como hace falta Para dos cosas Me lo llevo No me están dando chatarra Un problema La verdad Y lo del agua Es que no entiendo Tío Alerta Baja Aguante Detectado Mover ancla Vale Podemos mover el ancla Otra Pero yo quiero salir Gracias Podemos mover el ancla Con la X Ok Ponerlo un poco más cerca ¿No? Supongo No sé No tengo ni idea Vale Ya lo iremos descubriendo En próximos episodios Y En esto No tenemos Nada ¿No? No porque Solamente Era ya lo de verano Y hasta Verano No Podemos hacer nada Claramente Vale Pues lo vamos a dejar Por aquí La verdad es que Me ha encantado muchísimo El episodio Me ha encantado Volver a este juego Tengo Mucha ilusión Podemos Ir a donar Cositas Eso sí es verdad Podemos Llevarnos esto El cangrejo Me voy a llevar Los dos cangrejos Vale Algo más Que haya que donar Of Ofrecido 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 es en el En el templo Y donado es en el museo Y esto hay que llevarlo A los A los otros Esto es una seta marina Que la vamos a dejar aquí ¿Por qué tengo setas En los dos lados? Una cosa Que yo No llego a comprender La verdad ¿Sabes por qué pasa esto? Porque no tiene Una forma de identificar Los cofres ¿Sabes? Como en el Stardew Que sí que había una manera Que le ponían los colorcitos Y la verdad es que Lo identificabas Muy bien Aquí No tiene forma De identificar cofres Pues te Te lías Te lías un montón Y ya está No pasa nada Pero Venga Vamos a Vamos a ir al museo ¿Qué le ha pasado? ¿Se están haciendo una foto o algo? ¡Buenos días, Legend! Hoy llegas muy pronto ¿Estás haciendo recados? Sí, pero porque estáis Como un poco congelados A ver Quiero mirar Dónde estaba el museo El museo estaba aquí Y la fe El otro Estaba ¿Dónde estaba la ferretería? A ver si me acuerdo Centro de reciclaje No, museo Aquí, ¿no? Ferrería Vamos para arriba ¿Era aquí? ¿Puede ser? Aquí era Vale Vale Nos ha dado fertilizante Cogemos la puerta Vale Vamos a abrir el cofre Y lo que nos dé Seguramente Que lo podamos donar Entonces Por eso hago Este viaje Procesar Geodalcafe Mejorar herramientas Procesar Esto Vale Yo y mi suerte Comercio ¿Tú qué comercias? Espada de Roma Una de oro No, no, no Estoy muy contento Con mi espada Y estoy contento Con todo Pues vamos a ir a donar Esta cosita que tenemos El cangrejo Y vemos el museo Por dentro otra vez A ver cómo lo llevábamos El museo La verdad es que me gusta Cómo está hecho en este juego Me mola muchísimo Lo vais a ver Que gráficamente Es súper, súper bonito Y os va a molar seguro Para la gente Que no lo hayáis visto Porque no hayáis visto Los episodios anteriores Lo vais a ver Que está súper guapo Mira Aquí podéis donar Las cosas de los peces Las cosas de animales De mariposas El mariposario Vaya Y eso Aquí ya Lo que son Artefactos Y minerales Y esto ya es una zona Más de investigación Y cosillas de esas Pero podemos donar Podemos venir aquí Creo que es Donar Y lo podemos hacer Donate Artic Vale Esto lo han cambiado ¿Verdad? Tenemos dos recompensas Semillas de patata Y una de las cosas Esto lo han cambiado De manera Antes Es que hace bastante Tipo que no jugaba Esto no era así Antes lo donabas Y no te daban nada Ya está Donabas Y se acabó Ahora Han cambiado la interfaz Un poquito Y te aparece Como una línea De un game pass Por ejemplo ¿Vale? Un pase de batalla Por ejemplo Cada vez que vayas donando Pues vas desbloqueando Cositas Mira Esta es la siguiente recompensa Después aquí te dan Como un regalo Está guay Me gusta mucho El diseño Después me gusta mucho Cómo se ven las formitas Las cositas Por aquí puestas Está muy Muy curioso Está muy Muy currado La verdad Me gusta Todo esto se llenará De cositas Así que Muy guay Eso Me hiciese al Al museo Porque Está muy Esta gente Están ahí No, no, no Regalaba basura No Hablar Valentina Oh Oh no Han limpiado En del todo El edificio vacío Frente a la casa De mi tío Ya no puedo jugar Allí con mis amigos Bueno Habría que limpiarlo ¿No? Esto era Lo del alcalde ¿No? El ayuntamiento Puede ser Sí, pero no No hay nada interesante Vámonos Ah Una cosa curiosa Que han cambiado De los juegos Que yo me quejé En los primeros vídeos Es el tema De las alfombras Ya no se ven pixeladas ¿Os acordáis Los primeros episodios Que estas alfombras Se veían súper Sección Esta sección Está vacía Vale Eh ¿Os acordáis Que esto era No tiene ningún libro Que donar Eran alfombras Y se veían Todas pixeladas Pero pixeladas Decía yo Pero porque Tanto costaba Poner una alfombra Que no estuviera En pixeladas Se veía todo súper bien Y las alfombras Todas pixeladas Todo el suelo Y era como un poco feo Y mirad Ahora que bien se ve Ahora me he dado cuenta Cuando he entrado Digo Ostras Como lo han cambiado Tío Me mola Eso es lo que significa Un juego en acceso anticipado Eh Sale con cosas Que están muy mal Por ejemplo Eso que eran Todas las alfombras Priseladas Y tú entrabas En una habitación Y veías todo borroso Y era un poco Coñazo Todos los detallitos Muy bien marcados Y después Una cosa que cubría Todo el suelo Se veía mal No No se entendía Y señales de que están Mejorando el juego Que están pendientes Que están Haciendo su trabajo Pues son esos Pequeños detalles Que tú dices Ostras Cuidado que están Mejorando el juego Que están haciendo Su trabajo ¿Sabes? Y entonces Por eso digo Que merece muchísimo La pena Pillar el juego Por eso Porque se ve Que tiene trabajo Detrás Y que Que eso Que el juego Está evolucionando Para mejor ¿Vale? Así que lo he dicho Me ha encantado Volver Tengo más ganas De jugar E incluso Creo que ahora Voy a grabar Otro Continuado Continuado Porque de verdad Es que tengo Muchas ganas De jugar Así que lo he dicho Espero que os haya molado Dejar un like Y un comentario Si habéis llegado Hasta aquí Por favor Por eso Porque ayuda muchísimo A crecer al canal A vosotros No os cuesta nada Es totalmente gratuito A mí me ayudáis un montón Me hacéis que Me siga motivando Creo que me lo estoy currando Bastante Le estoy poniendo Bastante dedicación Al canal Y la verdad Es que estoy súper Súper contento Así que muchas gracias Y hasta la próxima Chao